Mucho tiempo lejos del Señor Yo viví, el baile y los placeres No pudieron darme paz Mucho tiempo lejos del Señor Yo viví, el baile y los placeres No pudieron darme paz Con dolor y aflicción a ti clavé Y tu fuego divino en mi interior ardió Te doy gracias Señor Transformaste mi vida Cambiaste mi dolor Por una nueva canción Te doy gracias Señor Transformaste mi vida Cambiaste mi dolor Por una nueva canción Oh, 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 oh No, 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 no Mucho tiempo lejos del Señor Yo viví el baile y los placeres No pudieron darme paz Mucho tiempo lejos del Señor Yo viví el baile y los placeres No pudieron darme paz Con dolor y aflicción a ti clamé Y tu fuego divino en mi interior ardió Te doy gracias Señor Transformaste mi vida Cambiaste mi dolor Por una nueva canción Te doy gracias Señor Transformaste mi vida Cambiaste mi dolor Por una nueva canción Música Música Música